Gracias, compañeros en Estudios. Así es, me acompaña Héctor Escoto. Él es parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores. Y es que, si bien es cierto, a partir del primero de enero ya muchos empleados tendrán un nuevo salario. Y es precisamente de eso que queremos hablar, don Héctor. Pues ustedes estuvieron cuando se hizo esta negociación y la gente está a la expectativa. Primero, iniciar hablando de a partir de cuándo está este nuevo aumento y el beneficio que va a traer o cuánto es el aumento que van a recibir los empleados, sobre todo los de la empresa privada. Quiero decir que hubo una negociación entre los tres sectores, el gobierno, la empresa privada y los trabajadores, que el incremento salarial fuera por dos años. Entra en vigencia en el 2019, entró en vigencia y ahora entra en vigencia en el 2020. A partir de enero, es obligatorio que todas las empresas deben de cumplir completamente con los porcentajes ahí negociados. Que anda de un empleado a 50 empleados, una empresa tiene que dar el 5%. De 51 a 150 tiene que dar el 6.75 y de 151 en delante, que son las empresas ya grandes, tiene que dar el 7% a los empleados. No es un gran incremento, pero es un incremento que está arriba de la inflación. Y eso, cualquier incremento arriba de la inflación es bueno para cualquier trabajador. ¿Qué van a hacer ustedes como parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores para garantizar que las empresas, todas en general, puedan dar este aumento? Porque se ha hablado también y se ha pronunciado el COEP de que no todas pueden pagar este nuevo aumento. Mire, ese aumento es obligatorio. Empecemos por ahí. Luego, si a alguien le falla, a una empresa le falla, a un trabajador debe ir rápidamente a la inspectoría del trabajo, a hacer la denuncia respectiva y así hacer la situación que se tenga que hacer para que ese trabajador se le pague. No es injusto, totalmente injusto. Sabemos las dificultades de algunas empresas, pero es injusto. Los trabajadores tienen mucho más problemas económicos que las empresas. Yo creo que se le debe de pagar justamente como se ha negociado el salario mínimo. De no recibir este aumento, entonces, que se vayan rápido a hacer la denuncia a la Secretaría de Trabajo para que puedan tratar de solucionar esto, porque sí se le tiene que pagar. Exactamente. Ahí hay una oficina de inspectoría del trabajo que puede aplicar perfectamente la ley de inspección, hacer la supervisión a las empresas y ahí deducir las responsabilidades a cada empresa. Muchísimas gracias, don Héctor Escoto, quien es parte de la Confederación Unitaria de Trabajadores. Cuando están a la espera de este nuevo aumento que tendrán los empleados de la empresa privada y que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Junto a Gerson López, lo que podemos informar, regresamos a Estudios Principales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!